Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar en un acto tan importante para nosotros a nivel político y a nivel de contenido. Y no quería dejar de darles las gracias, la verdad de todo corazón, a los expertos, a las expertas y a los compañeros y compañeras que nos estáis acompañando en el día de hoy. Sobre todo con José y con Miguel hemos trabajado mucho y yo creo que es importante agradecer el trabajo que habéis hecho a nivel técnico, pero sobre todo a nivel humano, de compromiso con una medida que es de justicia social y que nos ayuda a avanzar en un país que yo creo que es mejor para todos y para todas. Es mucho el trabajo de muchos años, así que yo quería daros las gracias. Igual que darle las gracias a Manuel, a Ana, también a Joseba por su trabajo a nivel profesional de haber dejado tanto esfuerzo y tantas horas robadas al sueño y a las personas queridas para construir un país en el que todas y todos nos sintamos más representadas y más orgullosas de lo que somos. Así que un aplauso para vosotras y muchísimas gracias. Y también es un lujo para mí, aunque son de casa, estar con Alejandra y con Nacho. Alejandra es, como bien sabéis, una exactivista del Movimiento por el Derecho a la Vivienda Digna y una de las personas, quizás la única, que ha denunciado en la Asamblea de Madrid la situación de miles de personas que están sin luz desde hace tres años en Madrid, a unos poquitos kilómetros de aquí, la situación de la Cañada Real. Así que es un placer estar contigo, Alejandra. Ahora también candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, con mi querido Nacho Álvarez, compañero de fatigas, y una de las personas que, aunque menos conocida, es uno de los principales artífices en la sala de máquinas de los avances más ambiciosos, más importantes a nivel social, pero también a nivel económico en el Gobierno de Coalición. Siempre un placer estar contigo, Nacho. Y mirad, se cumplían estos días tres años de esa investidura, de ese comienzo de la andadura del Gobierno de Coalición y contaba Vicky Rosel que, precisamente en ese pleno de investidura, una persona muy importante que Vicky no cita le dijo que no nos iban a dejar gobernar. Y cuando Vicky le preguntó quiénes no nos iban a dejar gobernar, le dijo que los tuyos, los jueces. Más allá de que creo que es difícil meter en la misma categoría de los tuyos a una jueza decente, como es Vicky Rosel, que ha sobrevivido al Laufer. Creo que es importante recordar que hay fuerzas y una élite política, judicial y mediática, pequeña pero muy poderosa, que se lo ha puesto muy difícil a este Gobierno de Coalición, que ha desplegado todo tipo de herramientas, todo tipo de recursos, tanto democráticos pero también antidemocráticos, como hemos visto en las últimas semanas, impidiendo una votación con un golpe blando, algo que no había ocurrido jamás, de manera inédita, un golpe blando a la democracia española por parte del ala conservadora del Tribunal Constitucional, ahora ya sí por fin renovado. Creo que es importante recordar todos los intentos que hemos tenido por parte de una élite, como decía, muy pequeña pero muy poderosa, de impedir que este Gobierno gobierne, de impedir, en el fondo, que medidas como la que hoy estamos presentando aquí vean la luz y ayuden a millones de personas en España. Y creo, y es donde quería poner el foco hoy, que a pesar de todos los intentos, es importante que nos recordemos que hemos gobernado, que estamos gobernando y que vamos a seguir gobernando también la próxima legislatura, compañeros y compañeras. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Y digo esto porque cuando presentamos medidas como esta, siempre, siempre nos dicen que no se puede. Y por eso creo que es importante empezar esta intervención recordando que en estos años hemos visto con total claridad cómo en el Gobierno de coalición hay una fuerza conservadora, y no digo conservadora en un sentido peyorativo, sino en el sentido literal del término, una fuerza que quiere hacer pequeños retoques, que no le importa hacer pequeños cambios, pero que no quiere transformar de raíz el sistema económico y social que produce la pobreza contra la que hoy estamos luchando y contra la que hoy proponemos esta renta garantizada. Una fuerza conservadora que no quiere hacer lo que hay que hacer, que es enfrentarse a aquellos que han mandado siempre en España sin presentarse a las elecciones y que no necesitaban presentarse a las elecciones porque seguían mandando gobernarse quien gobernase. Y después una fuerza política como es Podemos, como es Unidas Podemos, que ha puesto encima de la mesa las transformaciones más profundas, las medidas más valientes y más ambiciosas que sí van a cambiar de raíz este país y que lo vamos a seguir haciendo también en la próxima legislatura. Y yo creo que es importante recordar eso porque, como siempre explica nuestro portavoz Pablo Echenique, el esquema ha sido siempre muy parecido y también va a ser un esquema muy parecido con esta medida. Es un esquema según el cual Podemos propone una medida y desde el Partido Socialista a los grandes medios de comunicación nos dicen que no se puede. No sé si os sonará de algo. No hay seguridad jurídica, Europa no nos deja. Y una retaíla de cosas que finalmente se evidencia que eran excusas para no hacer cosas que sí se pueden hacer y que realmente mejoran la vida de la gente de nuestro país. Coged el ejemplo que queráis. El tope al gas, la reforma del mercado eléctrico, la subida del salario mínimo interprofesional que iba a hundir la economía la ley trans, la ley solo si es sí. Cualquier medida que realmente es ambiciosa encuentra esta crítica por parte de todos los sectores, tanto fuerzas políticas como fuerzas mediáticas. Y yo quería empezar por ahí porque precisamente vamos a un año muy importante, como ya se ha dicho en el día de hoy, un año que es puramente electoral, en el que tenemos elecciones autonómicas y municipales a mitad de año y también elecciones generales posiblemente a final de año. Y seguro que en todo este tiempo todas las propuestas que pongamos encima de la mesa y que son verdaderamente transformadoras nos van a volver a decir que no se pueden hacer. Y por eso, compañeros y compañeras, necesitamos ser más, tener más fuerza, gobernar con más fuerza. Es nuestro objetivo para la próxima legislatura porque es la condición de posibilidad de que medidas como esta, como esta renta garantizada, sean una realidad dentro de unos años y todos aquellos que decían que no se puede, hayamos vuelto a demostrar que sí se puede. Por eso hoy presentamos esta propuesta de renta garantizada que, como ha explicado muy bien, muchísimo mejor que yo, José, es una renta garantizada que tiene que ser ágil, que tiene que ser rápida, que tiene que llegar a tiempo, como siempre dice nuestra querida ministra de Igualdad, Irene Montero. Tenemos que llegar a tiempo también en esto. Y llegar a tiempo implica que si tus ingresos han caído por debajo de los 2.100 euros en los últimos tres meses, automáticamente tienes que poder recibir la renta garantizada porque, si no, lo que ocurre es que la gente cae por una cuesta de vulnerabilidad, cae a un pozo tan hondo, a un agujero tan hondo, del que luego es súper difícil salir, del que luego es prácticamente imposible salir. Y por eso tenemos que llegar a tiempo y ayudar a la gente cuando lo necesita. Y además, esta renta garantizada, que proponemos que sea de 700 euros para una persona individual y de 1.400 euros, como se ha explicado, para una familia constituida por dos personas adultas y dos niños o dos niñas, tiene que ser de pago individual. Porque todavía en esta sociedad hay muchas mujeres que sufren violencia económica, que sufren la situación del control de los ingresos de la familia y que impiden, por ejemplo, que abandonen una situación de violencia o que se ejerza sobre ellas una violencia económica que con medidas como esta se vería revertido. Por eso el pago tiene que ser individual, para que todas las personas adultas que forman parte de una familia tengan independencia económica. Y como muy bien explicaba también José, no hay ningún motivo para no pagar la renta garantizada a partir de los 18 años. La gente joven tiene el mismo derecho que las personas de más edad a recibir una renta garantizada que les permita independencia económica, que les permita trabajar por sus sueños, que les permita seguir avanzando en su vida y desarrollando su proyecto de vida. Y además, creo que es importante recordar que esta renta garantizada sería también un paso intermedio hacia el que es nuestro objetivo último de la década, que es poder tener una renta universal en España, como la que siempre hemos defendido. Y creo que decir todo esto no es incompatible con explicar que el ingreso mínimo vital, como muy bien han explicado también los compañeros y las compañeras, ha sido un avance muy importante. Una de esas medidas que también nos dijeron, y lo sabe Nacho muy bien, que no se podía hacer. Y que Podemos, dentro del gobierno, peleó y se dejó la piel para que pudiera ver la luz cuando más hacía falta, que era durante la pandemia. Y precisamente reconocer que el ingreso mínimo vital ha sido un importante avance gracias a nuestro impulso, yo creo que no es incompatible con reconocer también los fallos y los errores de las políticas públicas que se han implementado. Y reconocer que muchas veces el ingreso mínimo vital se ha convertido en un laberinto burocrático que se lo ha puesto muy difícil a muchas personas que tenían derecho a recibir esa prestación. Por eso, la renta garantizada que nosotros proponemos, única y exclusivamente, tiene un corte de ingresos. Si ingresas por debajo de los 2.100 euros en los tres últimos meses, tienes derecho automáticamente a recibir esta prestación. Y esto me parece especialmente importante, lo comentábamos antes de comenzar el acto con los compañeros y las compañeras, que en realidad el origen de la mayor parte de los problemas que tiene el ingreso mínimo vital es un fallo de mirada. Es un fallo en la concepción inicial desde la que se diseña la prestación. Porque se parte de la idea de que las personas en situación de vulnerabilidad van a cometer fraude. Cuando todos los datos objetivos nos dicen que el fraude en este tipo de prestaciones es ridículo, que el fraude es ridículo. Y quiero recordar que donde está el fraude real en España es en los ricos, es en los de arriba. Y España tiene un problema con los ricos que no pagan impuestos, no con la gente humilde que necesita recibir el ingreso mínimo vital para pagar los gastos básicos de su casa. Y el objetivo de esta renta garantizada es, de alguna manera, cumplir con un derecho que creo que no se ha expresado muchas veces así, pero que creo que va al meollo de la cuestión. Y es que todo el mundo en España tenga derecho a caerse y a levantarse. Porque hay dos tipos de personas en España. La gente que tiene derecho a caerse y a levantarse, la gente que tiene un colchón económico, que tiene una familia que le puede ayudar, que cuando se queda sin trabajo puede ir a trabajar a la empresa de su padre, que va a heredar una vivienda, y otro tipo de gente que tiene un curro precario, que es hijo o hija de gente que siempre ha tenido un curro precario y que lo único que va a heredar en su casa son deudas. Esos son los dos tipos de personas que hay en España. Y la gente que pertenece al segundo tipo de personas también tiene derecho a caerse y a levantarse. Y caerse... Y tener derecho a caerse significa arriesgarte a montar un negocio y que te salga mal, elegir unos estudios porque te gustan y no porque sean los que más salidas tienen. Eso es tener derecho a caerse y a levantarse y para eso, compañeros y compañeras, es esta renta garantizada. Y por último, como sé que es lo principal que van a decir, con esta medida pueden hacer dos cosas los grandes medios de comunicación. Ocultarla o criticarla porque es muy cara y decir aquello de esto cómo lo vais a pagar. Yo quería preguntarme, preguntaros, preguntaros a cada una de vosotras y de vosotras cuánto le cuesta a una sociedad no tener una medida como esta. ¿Cuánto le cuesta a España tener niños y niñas que el pasado lunes fueron a clase mintiendo y diciendo que les habían traído los reyes cosas que no les habían traído para no decir nada? ¿Cuánto le cuesta a esta sociedad tener gente que no tiene casa cuando hay cientos de miles de viviendas vacías? Creo, compañeros y compañeras, que no es decente. No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duerme en la calle en España, compañeros y compañeras. No es decente. No es decente que Florentino Pérez sea cada vez más rico y más rico cuando tenemos mujeres que no se pueden ir de su casa porque de la casa de su maltratador porque no tienen independencia económica. No es decente que Juan Roch no pare de ganar millones y millones de euros cuando tenemos gente que no puede llenar la nevera porque no paran de subir los precios de los alimentos. Y eso, compañeros y compañeras, tiene solución. Y se llama renta garantizada. Y se llama reforma fiscal ambiciosa para que los ricos paguen lo que les corresponda. E insisto, sí, se puede, compañeros y compañeras. Van a volver a decir que no se puede y les vamos a volver a demostrar que se puede trabajar y si gobernamos con más fuerza vamos a convertir todo lo que dicen que no se puede en posible. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!